¿Qué es la basura? La dirección de servicios generales, o al menos que servicios generales, que eso no lo ha dicho, tenga algún arreglo, con quienes vienen y tiran aquí la basura, y por supuesto usted puede ver esta rejilla que se encuentra en la media esquina, como en realidad también tiene la basura. Y ahí tiene usted la basura, y se va a quedar aquí toda la tarde, la noche, y hasta mañana que pueda pasar el camión recolector, se la va a llevar, y por supuesto que no está seleccionado. Esto es Paseo del Sol y la esquina de Niebla, donde siempre ha sido un problema el depósito de basura. Parece ser que vienen también aquí del mercado de abastos, algunos comerciantes, y han encontrado la manera de venir aquí y dejar la basura. Hay que se quede el tiempo que sea necesario. Bueno, hasta muebles hemos encontrado en otros reportajes. Niebla y Paseo del Sol, otro basurero clandestino más, aquí en Celaya.